¡Vamos! ¡Se los maestros! Vaya... ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Rayos! 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 Bueno... Debe haber un entrado. ¡Son delanciados! ¡Cúbranse! ¡Ya! ¡Se me acaban las balas! ¡Rifles! ¡No me atraparán, psicópatas! ¡Se los muestras! ¡Eso es! ¡Liquínenlos, chicos! ¡Espejado! 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 ¿Todo listo? ¡Qué bueno que estaban cerca! ¡Mierda! Oye, ¿estás bien? Creo que sobreviviré. Te tengo. Oye, déjame verte la mano. ¡Entramos!